¿Qué está en juego ahora mismo? Ver hasta dónde Convocatoria por Asturias pueda sumar izquierda, pueda sumar personas para introducir en ese gobierno. Yo creo que eso es lo que está en juego ahora mismo, saber qué grado de pluralidad, qué grado de izquierda va a tener el futuro gobierno de Asturias. ¿Cómo podemos garantizar eso? Bueno, nosotros hemos diseñado esta herramienta, Convocatoria por Asturias, que surge después de muchos debates en el núcleo dirigente de Izquierda Unida de Asturias desde ya prácticamente los primeros días de enero del 2022. Estábamos todavía inmersos en las Navidades, después del Año Nuevo, cuando empezamos a dar vueltas a la idea de qué podíamos hacer, de cómo podríamos generar una propuesta que abriese nuestra organización a buscar la pluralidad política, social, sindical de nuestra comunidad autónoma. Y así es como surge la idea de lanzar Convocatoria. Fuimos escalonando los actos, primero lo hicimos en Luarca, después la llamamos Convocatoria por Occidente, después fuimos a Llanes, Convocatoria por Oriente, para culminar después en Piedras Blancas con Convocatoria por Asturias. Era nuestro particular proceso de escucha, nuestro particular proceso de apertura. Sentábamos en torno a la mesa a personas, a colectivos, a expresiones políticas diferentes a la nuestra, que siendo distintos no eran distantes a nosotros y a partir de ahí empezamos a construir toda esa alianza que culmina recientemente en una coalición que se va a presentar a las elecciones y que yo creo que ha logrado reunir en torno a sí a una parte muy importante de la pluralidad de la izquierda asturiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!